Pamela David que hace aproximadamente un año y medio que está ausente de la pantalla dedicó su tiempo más a su vida personal y por supuesto también a sus chicos y ahora vuelve, anuncio realizado hace unos días pero ya hay información mucho más concreta volvería a la pantalla de América con un nuevo formato Pamela no tiene más ganas de hacer actualidad que es lo que ha hecho tanto en la mañana con desayuno americano como en la tarde de Pamela que tenía un poco de coyuntura y un poco de actualidad en este caso volvería con un programa de entretenimiento, con un programa de juegos se va a llamar La Ruleta de Tus Sueños un programa divertido, distendido, para relajarse y disfrutar América tuvo un momento dentro de la pandemia bastante duro allí se corrieron varias personas que formaban parte de la pantalla de América el caso de Pamela, el caso de Moria, que hacían programas más de entretenimiento y se dedicaron a la pandemia 100% hoy la pantalla de América va relajando un poco como casi todos te dirías como casi todos, sí, claramente va relajando un poco más su programación y va metiendo más programas de entretenimiento para que la gente se relaje, disfrute y la pase bien o sea que va a ser un programa de juegos este es el caso de Pamela, exactamente ya hay fecha de estreno, va a ser el lunes 13 de septiembre la producción está a cargo de Cuarzo, una productora porteña, por supuesto y el horario estipulado hasta ahora allí en la pantalla de América 19.45, 8 menos cuarto de la tarde que es el arranque de lo que se llama en televisión el Prant Time que es el horario más fuerte de la televisión arranca aproximadamente a esa hora al menos en Buenos Aires en Buenos Aires en Mendoza arranca un poquitito más tarde el Prant Time pero en Buenos Aires arrancaría tipo 7 de la tarde que es la hora que suelen estar los noticieros en las pantallas porteñas así que vuelve con todo Pamela David vuelve con entretenimiento para divertirnos y relajarnos con la ruleta de tu sueño